La mañana de este lunes 18 de abril, el Gobierno Nacional activó el COE Provincial en Orellana, donde todas las autoridades de la provincia participaron activamente dando sugerencias y su respaldo total para los hermanos afectados por el terremoto en las provincias de la costa. Ecuador, listo y solidario. El día de hoy hemos realizado como presidenta del COE Provincial una reunión donde hemos tenido 11 puntos de resolución bastante importantes que me voy a permitir poner en conocimiento de toda la ciudadanía de la provincia de Orellana a fin de que todos en este momento unamos esfuerzos para poder ayudar a las provincias de la costa luego de este desastre que ha ocurrido en nuestro país. Las resoluciones del COE Provincial. El COE Provincial resuelve que todas las ayudas humanitarias sean canalizadas a través de esta instancia provincial conforme a las directrices emitidas por el COE Nacional. Dos, las ayudas humanitarias deberán ser canalizadas a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social quienes son responsables del acopio y organización de los kits. Para esta actividad es necesario y urgente activar todos los COEs cantonales de la provincia de Orellana. Tres, las Fuerzas Armadas así como la Policía Nacional en Orellana apoyará al MIES en la estructuración de los kits con personal militar y policial, así como la custodia durante su traslado hasta las provincias más necesitadas. Cuatro, establecer equipos de trabajo para armar los kits de asistencia social para su respectiva movilización y entrega de ayuda hacia las provincias afectadas. Los kits que vamos a organizar son los siguientes, kit de alimentos, kit de higiene personal, kit de ropa, kit de cocina, kit de limpieza familiar. ¿Qué contiene cada kit? Lo establece claramente el Ministerio de Inclusión Económica y Social, quien tiene la directriz clara y directa de cómo vamos a organizar cada uno de los kits. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas y la Agencia Nacional de Tránsito coordinará el registro de apoyo de vehículos, equipo y maquinaria pesada para enviar a las provincias afectadas. Seis, establecer la línea comunicacional sobre los puntos de recolección, que son la gobernación de la provincia de Orellana, Parque Central, Coca, Mies Orellana, Cuerpo de Bomberos de Orellana, Jefatura Política de Aguarico, Loreto, Joya de los Sachas, Mies Sacha, Cuerpo de Bomberos Sacha, Gobierno Autónomo Provincial, en las instalaciones del Ex Patronato, en las instalaciones de la Prefectura y Oficina de Nacionalidades, Coliseo, Edmundo Fernández también, y cada una de las instituciones públicas coordinarán de manera directa también sus puntos internos de recolección para luego entregar a la institución encargada, que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Siete, las instituciones de Estado en Orellana nos sumaremos a la radio telemaratón el día 23 de abril del 2016 para la recolección de insumos de asistencia social desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas en el Parque Central. Ocho, el COE Provincial canalizará al COE Nacional el envío de las primeras ayudas, determinando las prioridades, quedando como primer envío realizar el jueves 21 de abril del 2016 en un convoy claramente custodiado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Nueve, las donaciones de medicina e insumos médicos se los canalizará a través del Distrito de Salud, Orellana, Loreto, de acuerdo al listado de insumos que facilite el Distrito de Salud. Ahí, a toda la ciudadanía que nos quiera poder donar medicinas, es importante poderlo hacer en las oficinas del Distrito de Salud. Las donaciones, punto número 10, las donaciones en efectivo se realizarán en las cuentas de Banco Nacional de Fomento y Banco Central del Ecuador, y transferencias directas en las cuentas del Banco Central del Ecuador, punto número 011-21807, y en las cuentas del Banco Nacional de Fomento, la cuenta 3001033189, para las ayudas económicas que quisiera hacer la provincia de Orellana o la ciudadanía de la provincia de Orellana. Punto número 11 de resolución. Los medios de comunicación AER-Orellana aportarán en la difusión a través del programa Orellana Solidario las acciones de asistencia social desde todos los puntos de la provincia de Orellana. Estas son las resoluciones. Dado en la sala de reuniones de la gobernación a los 18 días del mes de abril del 2016, firma Mónica Guevara, presidenta del COE provincial de la provincia de Orellana. Estimados medios de comunicación, esto en cuanto podemos informar a las resoluciones del COE de la provincia de Orellana el día de hoy en las instalaciones de nuestra institución. Visítanos en nuestra cuenta en Facebook, Gobernación Orellana. En Twitter, arroba GoberOrellana. En nuestro canal de YouTube, Gobernación Orellana.